¡Suscríbete al canal! Ella considera que violó el contrato, lo violó y por ende quiere anularlo. El esposo de la señora quiere que el contrato se lleve a lugar porque él dice que aunque el bebé nazca con problemas, sigue siendo hijo de ellos y que a él le hace falta el dinero. Y que además no puede autorizar el aborto porque le haría daño a la salud de su esposa que está en coma en este momento. Ahí está el caso. Pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Roberta, soy cuñada de Berenice. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Yo he venido a declarar que niños así no deben nacer. Se escucha cruel, se escucha feo, pero lamentablemente en nuestro caso tenemos así. La pareja de ella, mi hermano, tenemos un hermanito que nació con retraso mental. Destruyó la vida de mis papás. Lo tenemos que estar cuidando constantemente. Tengo que estudiar. Mis padres, pues mi mamá tiene 41 años y ella pues ya tuvo que dejar el trabajo y todo por dedicarse a él. Ya está enferma, acabada. No cabe duda que es algo realmente... Entonces, niños así no deben nacer. No queremos otro niño así en nuestra familia. Si aún está a tiempo de ese embarazo no hacerse. No se debe de hacer. No queremos un niño así. Niños así no deben nacer. Ok. Perfecto. Aunque, bueno, aunque nacen y por algo nacen. Así que no sé si deben nacer. No tenemos... Pasemos al testigo del demandado, por favor. Y de paso que vayan entrando los expertos, el doctor Moisés Irizarry y la abogada Lisset Sierra. Buenas tardes, caballero. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hermano de Nancy. De la mujer... De la mujer que está en coma con el embarazo. Así es. Ok. ¿Qué has venido a declarar? He venido a declarar de que aquí le quieren echar la culpa a mi hermana, pero la verdad es que ese no fue problema del alcohol. Aquí acaban de decir que su hermanito tuvo problemas del estilo, así que yo creo que es algo hereditario y no fue por algo del alcohol. Oye, qué bueno. ¿Qué ha sido el hereditario? Como viene a subir su equipo de cosas. No hubiera sometido a tantísimo estudio. Me imagínese, doctora. O sea, que el bebito no viene con el problema por la caída de la mamá, sino porque ustedes tienen en los genes retraso mental. Doctora. ¿Algo más que me quieras decir? Pues yo creo que es injusto, la verdad, porque cuando un contrato se firma se tiene que cumplir ante la ley y eso no es... Yo creo que tu hermana no debe haber bebido alcohol mientras estaba embarazada con el bebé de otra persona por un contrato. Los sexos. Ya, gracias. Perfecto. Ya tú me dijiste lo que tú creías, yo te dije lo que creía yo, nos dijimos que rico, que maravilla. Ok. A ver, doctor. ¿Afecta a las mujeres embarazadas tomar alcohol? ¿Le afecta al feto? Absolutamente. El alcohol, de hecho, es lo que se conoce como un teratógeno y es que el alcohol, aún en cantidades bien pequeñas, sobre todo si es al principio del embarazo, hace mucho más daño. Porque está haciendo... causa mutaciones, ¿verdad? Y daños en estas primeras células que son las que se van a reproducir y formar al bebé completo. Ya cuando el bebé está completamente formado y ya es mayor, no estoy diciendo que se debe tomar alcohol, pero de haberse tomado alcohol, el daño posible al bebé pudiese ser menor. Bueno, aparte de que naturalmente una mujer embarazada que toma alcohol y se encarama sobre una silla, está más propensa a marearse, ¿verdad? Claro. Además de... Porque el alcohol que afecta y está más propensa a caerse. Y el peso adicional que tiene el cuerpo... El peso adicional. O sea, el alcohol, o sea, ¡cállese! No es propenso que también ella, por herencia, por herencia del marido, pueda ser posible... Hablamos de esto ahora. Ellos quieren ahora la etimología del problema que trae el feto. Pues ahora estamos viendo que, por un lado, ella piensa que fue causada por la caída de la mamá. No sabemos realmente cuál es la etimología del retraso del bebé. ¿O el bebé estaba bien antes de la caída? El bebé estaba bien antes de la caída. Yo le di seguimiento a ese embarazo, doctora. Entonces, que le ha faltado un signo, puede haber sido por la caída de la madre. A raíz de la caída, puede haber sido por el alcohol. Puede haber sido también. El alcohol, cualquiera de esas dos cosas pueden haber contribuido. Por una irresponsabilidad. Una última pregunta. Hacerle un aborto a esta mujer en esta condición, ¿puede ser más peligroso para la salud de ella o más beneficioso para la salud de ella? De hecho, no. De hecho, no. Pacientes en estado comatoso pueden llevarse... Y muchas veces se llevan en neurocirugía, que es una cirugía mucho más completa donde se abre el cráneo. Es la vida de mi mujer y está en juego. No viene. ¡Señor, escúchese y escuche y aprenda! ¡Infórmese! No se quede trabado en sus propios pensamientos. Es mi mujer. Es una cabeza hueca. ¿Qué tiene que ver que sea su mujer? Tengo miedo de perderla. Y ella no está incumpliendo con lo que... No tendría ningún peligro hacerse un aborto. Inclusive, se hacen cirugía de corazón abierto en pacientes de estado comatoso y los pacientes sobreviven. No. No sería peligro para ella. No sería un peligro para ella hacerse este aborto. No. O sea, que este señor empecinado en que no se haga el aborto es porque quiere el dinero. Efectivamente. No veo otra conclusión en todo esto. En un principio... Porque al final, doctor, hablemos. ¿Usted considera que han violado este contrato? Escuchando el testimonio de cómo actuó la señora, yo creo que sí. Porque estos contratos generalmente tienen cláusulas en las cuales dicen que la persona, la embarazada, se tiene que cuidar como una persona racional. No, no. No solamente el testimonio, doctora. Yo tengo el análisis de sangre cuando ella llegó al hospital. Se le detectó alcohol en la sangre. Es un incumplimiento total. Estaba en su casa. ¿Qué incumplimiento? No estaba en una fiesta. No estaba en un... Pero no importa. No importa. No importa. Oiga el nivel de estupidez que llegan los seres humanos, por favor. No hagan esto. No hagan lo que acaba de hacer este señor. El señor acaba de decir que no importa que tomar alcohol, estaba en su casa. Se le olvida que el hecho, el hecho, el meollo, es que tomó alcohol. Y él sigue insistiendo que qué importa, estaba en su casa. Estaba embarazada con un contrato. Y él tomando alcohol. Pero estaba en su casa, o sea, que lo podía hacer. Como si la casa te hiciera exento a todos los demás en esta vida. Señor, por favor, no diga tanta estupidez que la gente va a pensar en una televisión. Que usted, el retraso lo tiene usted. Hágame el favor. No diga eso. Un accidente. ¿Qué accidente? Estaba viviendo embarazada. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.